Juntar y para la semana, tampoco diario no puedo sacar. Como 50 años he vivido con machimbradito, con horde, se me caía todo, la lluvia, tengo que estar poniéndome baldecitos, ¿no? Una realidad que se repite en cada una de estas precarias viviendas que parecen ser invisibles para las autoridades, quienes han contribuido a que este crecimiento desordenado se convierta en la otra pandemia pendiente de resolver y que podría convertir la capital. Directamente a la OMP, donde pueden ustedes ver y hacen cuentas, señor Corbeto, listo en su conferencia de prensa. Han acudido hoy a cumplir con su deber cívico. Gracias también a los miles de compatriotas que voluntariamente se ofrecieron para reemplazar a los miembros de Mesa ausentes. Su compromiso permitió que la jornada se lleve a cabo en beneficio de todas y todos. Extiendo un agradecimiento especial a don Mario, un caballero con discapacidad física, que en el centro de votación de la Universidad Nacional de Ingeniería, asumió la función de miembro de Mesa ante la ausencia de parte de los integrantes de la misma. Gracias, don Mario, porque este gesto lo enaltece como ciudadano. A usted y a todos los electoras y electoras tienen mi compromiso de brindarles un mejor servicio para las próximas elecciones. Hemos organizado una elección con mucha planificación y, sobre todo, con un alto nivel de profesionalismo. Nuestra misión siempre ha sido perfeccionar nuestros procesos y darle a la ciudadanía el resultado que refleje la voluntad popular. Mi agradecimiento especial a los integrantes del sistema electoral, al Jurado Nacional de Elecciones en la persona de su señor presidente, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, a los integrantes de dicho pleno y al RENIEC en la persona de Carmen Velarde. Mi agradecimiento profundo y sincero al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, quienes a esta hora de la noche nos siguen brindando su invalorable apoyo en cada rincón del país, custodiando los locales de votación y dándonos seguridad en el repliegue del material electoral. Gracias al equipo de la Fiscalía y de la Defensoría, a la OEA, a la UNIORE, a AIFES y a la Asociación Civil Transparencia y a sus cientos de voluntarios, desplegados en todo el territorio nacional, quienes han sido testigos de nuestro esfuerzo, dedicación y de los resultados obtenidos. Al periodismo nacional, mi agradecimiento por acompañarnos a lo largo del proceso electoral e informar a la ciudadanía minuto a minuto sobre todos los eventos registrados en esta jornada. Mi agradecimiento mayor a todo el equipo de colegas que me viene acompañando, a ustedes, en todos sus niveles, en nuestra OMP, juntos hemos hecho posible que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir a sus gobernantes con seguridad. Estamos haciendo todo un conteo de todas las mesas, paralelo a lo que hace la OMP. ¿A qué dice ese país sirene? Estamos mejor que lo que dice, pero no quisiera adelantar nada, porque parece irresponsable. Pero la señorita me dice algo. ¿Es verdad que ustedes no acudieron a la prueba de color que dice la sociedad? Porque ha habido, te cuento, ha habido tres reuniones, pero nosotros tenemos inscritos, ¿no? Por ejemplo, como el logo, ¿no? De Panorama o de Día a D, o de Cuarto Poder, el logo está inscrito. Entonces, ha venido una prueba de color, pero nuestros colores están inscritos. Y, mire, en Baja o enBM, el país ha respetado el contraste de color, ¿no? Mi agradecimiento póstumo a nuestros chalecos azules que perdieron la vida en el cumplimiento de su labor. Esta elección está dedicada a ellos. Muchas gracias. damos inicio a la lectura de los avances de los resultados de estas elecciones regionales y municipales dos mil veintidós daremos cuenta del avance de resultados para los cargos de la alcaldía metropolitana de lima y las veinticinco gobernaciones regionales primero vamos con la ficha técnica 25 gobiernos regionales 196 municipios provinciales mil 694 municipios distritales 24 millones 760 mil 62 electores 11 mil 288 locales de votación 84 mil 323 mesas de sufragio 505 mil 938 miembros de mesa a continuación esta es la información según reporte de las actas contabilizadas hasta este momento para ello se da la palabra al jefe de la ONTE piero corbetto participación ciudadana al 15.499 por ciento electores hables 3 millones 908 mil 937 participación 3 millones 66 mil 989 78 punto 461 por ciento ausentismo 841 mil 948 21 punto 539 mesas instaladas mesas previstas 84 mil 323 mesas instaladas 84 mil 323 que equivalen al 100% de mesas resultados municipal provincial lima al 47 punto 0 55 por ciento podemos perú 26 punto 0 70 por ciento renovación de renovación de renovación de renovación de renovación popular 24 puntos 855 por ciento partido democrático somos perú 18 puntos 943 por ciento partido frente de la esperanza 20 21 11 puntos 157 por ciento alianza para el progreso 6 puntos 9 929 por ciento puntos por el perú 6 puntos 440 por ciento avanza país partido de integración social 4.006 por ciento partido político nacional perú libre 1.601 por ciento tenemos resultados para gobernador y vice gobernador regional en amazonas al 2.880 por ciento sentimiento amazonense regional 27 puntos 235 por ciento movimiento regional victoria amazonense 19 puntos 0 13 por por ciento movimiento regional amazonense unidos al campo 18 puntos 0 86 por ciento renovación popular 16 puntos 215 por ciento movimiento político regional energía comunal amazónica 8 puntos 239 por ciento alianza para el progreso 7 puntos 329 por ciento alianza para el progreso 7 puntos 329 por ciento alianza para el progreso 7 puntos 329 por ciento juntos por el perú 2 puntos 869 por ciento fuerza popular 1 punto 015 por ciento Resultados gobernador y vicegobernador regional Ancash al 14.425%. Alianza Gobierno Unidad y Acción Agua, 42.859%. Socios por Ancash, 20.183%. Juntos por el Perú, 17.301%. Movimiento Acción Nacionalista Peruano, 7.802%. Partido Frente de la Esperanza, 20.21, 4.690%. Avanza País, Partido de Integración Social, 4.365%. Fuerza Popular, 2.800%. Resultados gobernador y vicegobernador regional Apurímac al 10.575%. Partido Frente de la Esperanza, 20.21, 38.214%. Movimiento Regional Jatareí Apurímac, 28.004%. Alianza para el Progreso, 16.904%. Progresista de Apurímac, 12.850%. Acción Popular, 4.028%. Resultados gobernador y vicegobernador regional Arequipa al 15.717%. Yo Arequipa, 40.593%. Arequipa Tradición y Futuro, 19.149%. Movimiento Regional Arequipa Avancemos, 13.132%. Fuerza Arequipa, 6.950%. Partido Político Nacional Perú Libre, 3.051%. Movimiento Regional Revalora, 2.916%. Alianza para el Progreso, 2.735%. Arequipa, unidos por el Gran Cambio, 2.568%. Avanza País, Partido de Integración Social, 2.059%. Juntos por el Perú, 1.959%. Partido Democrático Somos Perú, 1.665%. Partido Frente de la Esperanza, 2021. Bien, esos son, ojo, nuevamente, los avances. Nada más, hay que tener muchísimo cuidado. En Lima Metropolitana, al 47, que falta ver todavía de qué distrito, si todo bien es. Podemos, o sea, Daniel Urreci, 26,070%. Rafael López Aliaga, 24,855%. Y George Forza, 18,943%. Maite, ¿qué opina de estos resultados? Como decías, todavía estamos en el proceso de terminar el conteo. No hay nada concluyente todavía. Sin embargo, el dato del ausentismo es relevante. Sí, no, 21.5%. Así es, y creo que es incluso un poco más que la última elección. Y eso justamente es parte de lo que estábamos mencionando. Hay una desafección, hay un desencanto bien fuerte, incluso cuando la multa ha sido alta. Pero igual la gente simplemente dice, bueno, pago mi multa si puedo y no voy. O sea, digamos, yo no sé cómo habrá sido en tu mesa, pero en la mía los que estaban eran voluntarios. O sea, no estaban ni los titulares ni los suplentes. Entonces eso ha pasado en muchísimas mesas de votación. Pero creo que sí es importante además dejarle a la gente que estos resultados no es que, digamos, la tosta se volteó para uno o para otro. Así es, así es. Va a depender mucho de dónde hayan tomado estas muestras. Entonces una cosa es... Las primeras que van llegando. Además, como hemos visto en este mapa, ¿no? Cada uno tiene distintas zonas de influencia. Así es. Vamos a ver cómo sigue llegando esta información. Es como ustedes han puesto, ¿no? Son los primeros resultados, todo es preliminar todavía. Y creo que por eso también los candidatos, los que están en todo caso en contienda, han salido ya más mesurados, ¿no? O sea, ya se fue el mensaje victorioso y que sí que no se fue triunfalista. Porque, bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Tienen que terminar esperando. Así es. Bien. Así que ya confiéramos en que nos levantaremos con resultados. ¿No es cierto? Y bien, Maite, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Y nada, seguiremos encontrándonos. Claro que sí, Roxana. En algunos proyectos. Tenga, bros. Bien. Y nosotros tomamos una brevísima tanda comercial. No se mueva porque después de eso me gustaría compartir con ustedes un mensaje muy, pero muy personal. Ya regresamos.